Continuamos en Soberanía.ar y bueno, le doy la bienvenida al compañero Rubén Buzó. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Agradecido por volver al programa después de varios meses y realmente tenía muchas ganas de hablar de economía, lo que pasa es que hay tantos temas que necesitaría varias clases de varias horas. Me propusiste, Héctor, que hablara de la afición, si el gobierno puede mantener la afición de estabilidad y prosperidad y a pesar de que me costaba un poco el tema, decidí seguir tu consejo y hablar del tema. Es decir, la afición de prosperidad realmente, y voy a decir cosas que quizás a algunos oyentes no les terminen de gustar, pero tengo que hablar de la realidad. La afición de prosperidad es imposible. Con la caída brutal de la actividad económica que hay y que va a seguir habiendo, sin ninguna duda, no me gusta hacer propicias, pero va a seguir habiendo una caída de la actividad, es imposible mantener una afición de prosperidad. Sí, una cierta afición de estabilidad puede ser. Acabemos que desde mi punto de vista lo que existe todavía en muchos votantes de mi ley y que todavía lo que tienen no es una afición, no creen en la prosperidad. Tienen cierta confianza de que pueden mejorar sus cosas, no ser prósperas, pero sí mejorar. Y realmente lo que confían es en cierta estabilidad ligado a una cierta caída de la inflación que se siente en la calle. Es cierto, la inflación brutal con la que arrancó este gobierno, lógicamente, con una devaluación tan grande y con una liberación de precios, está bajando un poco y es posible que baje. Lo que sí, no hay duda, es que desde mi punto de vista el gobierno va a mantener controladas ciertas variables financieras. Sobre todo, que es muy importante para la realidad, para la sensación económica argentina, que es el valor del dólar. Y desde mi punto de vista, claro que no quiero hacer profecías, porque en enero dije públicamente, y esto va a dar una montón de críticas, de que el gobierno se iba a ver obligado a hacer una nueva devaluación a fines de marzo o principios de abril. Hasta me animé a hablar de TIPLAS y dije que iba a estar entre un 20 y 25%. Si hubiese puesto las manos en el fuego, estaría en el distrito de quemado, porque evidentemente el gobierno consiguió y sigue consiguiendo evitar la devaluación, porque está logrando con la calma cambiaria, lo que está buscando, es un ancla en la estabilidad de precios, es decir, en la inflación. Un ancla que ya se aplicó muchas veces en la Argentina, se aplicó en el plan austral, se aplicó en el plan cabalos, que terminaron muy mal, realmente. Pero es evidente que el gobierno puede lograr mantener las variables financieras en orden. Sobre todo que desde mi punto de vista, porque Massa, que era el real gobernante, como el gobernador anterior, pavimentó en los primeros meses la tranquilidad cambiaria y financiera, con distintos tipos de medidas. Es decir, porque evidentemente creía que pensaba ser presidente, yo también pensaba lo mismo, ¿para qué voy a negarlo? O por lo menos esperaba lo mismo. Es decir, entonces planificó alguna entrada de dólares manteniendo un dólar especial para ciertos exportadores, es decir, ya había habido una devaluación real desde que cayó, desde que ganó mil en las pasos, y planificó con algunos grandes inversores que vendieran dólares. Tengo que aclarar que el dólar en la Argentina, que es un tema muy especial, yo lo llamo dólar lechuga. ¿Por qué? Pareciera lechuga, verde con la lechuga. La lechuga cuando por razones climáticas y de temporada no existe, no hay, no tiene precios. Si le hubo un precio astronómico, cuando después aparece la lechuga, el precio cae, lo mismo en cierto sentido pasa con el dólar. Cuando las expectativas de una devaluación son muy altas, hubo un sector, porque hay sectores en la Argentina, un sector muy informado, que son los reductores, saben que va a haber una devaluación, es decir, salen a comprar dólares, y hay una demanda muy alta. Por lo tanto, el dólar puede llegar a no tener precio, si hay problemas políticos. Después, cuando esos mismos sectores, es decir, que están más informados, salen a vender, porque les conviene ya, en la práctica arrastran a ciertos sectores de chiquitaje, que se llaman, los sectores de clase media baja y sectores de clase media alta, que salen a vender también, y el dólar baja. Hay que recordar que en la política argentina algunos planes de estabilidad llegaron a mantener el valor del dólar porque no lo querían dejar bajar. Pasó con el plan Jurgil, pasó con Cavallo en los primeros tiempos antes del plan de convertibilidad, pasó con Onganía, que tiene algunos parecidos, con el plan Grigio Brasina, y pasó con Martínez de Ossi, incluso con menor cantidad por otros motivos. Es decir, en la práctica, no todos están perdiendo plata con las variables financieras. Recordemos una cosa, si yo tengo, cayó mucho la tasa de interés manejada por el gobierno. Ahora, recordemos que si yo tengo una tasa de interés del 4, del 5, del 6%, y mantengo el dólar bajo, y sí, sin cambios, como en la práctica se mantuvo, los dólares financieros no han aumentado porque no se han buscado meses, incluso han bajado un poco. Los que supusieron eso o sabían que iba a pasar eso, una tasa de interés del 3% mensual, que parece bajísima en la Argentina, significa un 3% en dólares. Y es lo que está ocurriendo con muchos grandes inversores. Están ganando mucho dinero con la tranquilidad financiera. Pero, aparte, hay presiones entre ellos. No todos tienen los mismos intereses. Y tengo que hablar con nombre y apellido. La gran empresa argentina, que aparte tiene un gran manejo en este gobierno, no sé si es la gran empresa argentina, es una empresa multinacional que tiene un medio de trabajo, tiene YPF, y aparte, es decir, tiene mucha influencia en este gobierno. La otra multinacional, que es Arcor, aparentemente a Arcor no le molesta la calidad de actividad, no está hablando Arcor, pero Arcor es una multinacional de golosinas que está muy expandida en América Latina. Y en América Latina está vendiendo bien. O sea, que se caiga, a mi entender, que se le caiga la actividad. Y en la Argentina no le preocupa demasiado, sí le preocupa. Después hay otras grandes empresas de Argentina, por ejemplo, Mercado Pago, que también, a mi entender, de una manera distinta, depende del mercado interno. O sea, que la calidad de actividad sí le molestaría. Ahora, Techin maneja la unión industrial. Y Techin está dedicada al tema del activismo, sobre todo de vaca muerta. Y aparte, mantiene el Pegasolupo del Norte, lo está construyendo ella. O sea, que todo el peso de Techin muy importante en la Argentina está dedicado al tema de vaca muerta, al tema del asunto y evidentemente a la exportación de productos de los otros carburos. En la práctica, otras empresas grandes que sí se dedican al mercado interno están sufriendo y van a sufrir mucho. Hay algunas que me imagino, no tengo información confidencial, están haciendo tareas financieras, o sea, que están haciendo algo parecido a lo que pasaba con Martínez de Boz. Yo supongo eso. Ahora, sí tengo algo que decir a los compañeros, tenemos que seguir manteniendo el tema de las contradicciones principales y secundarias. Hay contradicciones entre distintos sectores de la sociedad argentina, incluso algunos que son enemigos nuestros, y que tienen distintos intereses entre ellos. Nosotros tenemos que fomentar esas contradicciones, incluso fomentar las contradicciones de los sectores institucionales. Tenemos que fomentar acuerdos con políticos radicales como radicalismo, incluso hasta el concentro del PRO, que tienen contradicciones con el gobierno en general y con el traslado del gobierno. Tengo a aclarar que este gobierno, a mi entender, es de los peores que hemos tenido, el peor de todos, salvo que no es asesino todavía, nos mata de a poquito como está matando a los jubilados. Ahora, tengamos claro una cosa para que los compañeros no se enojen conmigo, que estoy proponiendo nada, tenemos que aguantar, no, propongo algo teológico, digamos que, creo que, disculpen que los dioses me perdonen, creo que hay una famosa frase de Lenín que dice que no hay una situación absolutamente sin salida, porque no existen situaciones sin salida políticamente hablando. Y tiene razón Lenín, y hablando de contradicciones primarias y secundarias que los dioses me perdonen, es un desarrollo movista también, es decir, tenemos una contradicción y un enemigo principal que es el gobierno. Y entonces, ¿qué nos queda por hacer? A mi entender, a mi entender algo teológico, necesitamos paciencia y perseverancia, paciencia porque las cosas no son tan fáciles como pensar. Esto no tenemos a corto plazo un cordobazo como lo pasó Ganía en la década de 60, muy parecido Ganía a algunas cosas con este gobernante, porque el cordobazo se fue armando lentamente durante dos o tres años de la política muy proyankí de Crishevaseca. Ahora no tenemos un cordobazo a corto plazo sin ninguna duda, pero sí tenemos posibilidades de ir desgastando a este gobierno. Todas las luchas, todas las contradicciones que existen, aunque sean muy pequeñas, desgastan a este gobierno. El gobierno se está desgastando, por más que tenga las variables financieras bajo control y es posible que las tenga todavía durante un corto plazo. O sea que no veo yo una crisis financiera que son las que arrastraron en las últimas décadas las crisis de los gobiernos, lo que le pasó le pasó a incluso a la dictadura militar. Su decadencia comenzó con la crisis bancaria del VIR que arrastró 70 de primero la guerra de Malvinas. Le pasó a Algonzin con una corrida cambiaria que arrastró una disperinflación. Le pasó a Belarroa con una corrida bancaria la caída de la convertibilidad que arrastró su renuncia. Yo no veo una corrida cambiaria y bancaria a corto plazo. Sí veo una crueldad muy grande a los sectores más pobres de la población. O sea que lo que cambie es con paciencia y perseverancia seguir resistiendo. Ahora no esperemos a corto plazo por lo menos en mi opinión y me animo a hacer profecías espero no quemarme no esperemos a corto plazo una crisis. No creo que haya una crisis cambiaria no creo que haya una crisis bancaria creo que los grandes sectores que lo apoyan están ayudando a que se mantengan una cierta estabilidad bancaria y financiera es probable que la inflación baje un poco pero la actividad es imposible que con este este plan económico que no es no es un programa es un plan económico de ajuste es imposible que la actividad aumente. Hay una... Pero Rubén disculpame estamos yendo ya para la tanda lo único que te quería decir compartí con vos además de tu erudicción que nos ha llevado a través de todas las épocas ya se ha explicado con gran fundamento porque estos planos a los dos o tres años en general se caen yo lo veo así mira vos tenés una bañadera los tipos te dicen bueno vamos a cerrar los grifos para que no se derrame para que no se se vaya el agua pero ellos dejan abierto el tapón en el tapón el tapón está la especulación financiera las maniobras de los agropecuarios las empresas mineras que se llevan plata es decir que el agua sigue perdiendo por ese tapón que se salió por el agujero del fondo entonces los tipos dicen bueno a ver se bajó el agua la paso a un tacho y la pasas a un tacho y el agua del tacho parece estabilizada ¿viste? pero tiene un agujero el tacho y ese tacho de vuelta lo mismo el comercio exterior la falta de de agregar o de valor agregado las exportaciones las fluctuaciones del mercado entonces eso que parecía estabilidad se vacía no sé si vos ves más o menos algo así con este tipo de programas mira sí me gustó mucho lo voy a te lo voy a copiar para otras oportunidades que hable el tema de la grande de la mañana y que se va me gustó mucho la similitud que hiciste sí digamos que yo creo que lo que no estamos ansiosos nosotros porque somos opositores y porque aparte estamos sufriendo y aparte odiando ciertos tipos de programas pero desde el punto de vista económico como economista yo podría decir que no hay un programa serio económico lo que hay es un programa de ciertos ajustes con ciertos ciertos acuerdos con algunos sectores que están ganando dinero que marca mentira y tratando de mantener a otros sectores este programa económico si podemos llamarlo el programa está que una cosa es decir en mi opinión Zurril tenía un gran programa económico Cavallo tenía un programa económico Marqués de Oro tenía un programa económico y Kirchner Mancena también tenía un programa económico este gobierno no tiene en mi opinión un verdadero plan económico sello de estabilidad está consiguiendo un ancla de estabilidad manteniendo el dólar que no hace falta manteniendo un dólar tranquilo está muñequeando con algunos sectores de mucho poder entregando poder como el caso de Techin y entregando poder que nos va a salir muy costoso en el futuro está entregando un bono un bono para los importadores que ya va por los 11.000 millones de dólares que va a tener que pagarlo está entregando de alguna manera buscando la manera de no de no cobrar impuestos porque mantiene las retenciones no aumentó las retenciones para que los agropecuarios sigan liquidando que va a tener contradicciones vamos a tener que que apoyar en algún momento las contradicciones del sector agropecuario en contra del gobierno que va a haber contradicciones ahora es posible que esto sea lento ahora es posible que la bañadera que vos dijiste siga prendiendo agua en algún momento se va a vaciar la bañadera es decir porque en la práctica estos programas si me animo a dar pronósticos están destinados al fracaso lamentablemente la crueldad con la que está castigando a los sectores más pobres a los jubilados por ejemplo yo soy vos conocés mi edad soy un hombre muy mayor jubilado también y me manejo con un grupo de jubilados en centros de jubilados en centros de jubilados y realmente el sufrimiento la verdad Rubén es que has descrito la situación tanto económica la proyección histórica como el tema social de una manera excelente bien hecha viste hay que tener cuidado porque si no empezás en la de Patricia Bullich va a venir algo excelente maravilloso y te parece no pero realmente ha sido muy precisa vamos una tarde y después seguimos con Javier muchas gracias gracias gracias